Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com del jueves 14 de enero del 2016. No fueron una ni dos personas, sino decenas las que hicieron fila desde la noche del miércoles para adquirir boletos del Palenque. Aunque la venta oficial inicia el viernes, desde el miércoles en la noche comenzó la fila para quienes buscan comprar un boleto para ver a alguno de los artistas en el Palenque del Expo GAN 2016. Varias personas llegaron al lugar, pasaron la noche en tiendas de acampar y prendieron algunos anafres para hacer frente a las bajas temperaturas de la madrugada. Sufriendo frío, calores, hambre, pero vale la pena. ¿A quién viene a ver? A Julián. ¿A Julián, boletos para Julián? Le encanta a mi esposa, sí. Muy bien. ¿Cuántos boletos van a comprar? Primero Dios, 10 para el viernes y 10 el sábado. El elenco de este año en el Palenque incluye a artistas como Miguel Bosé, Alejandro Fernández, Julián Álvarez, Los Tigres del Norte y Gerardo Ortiz. También se presentarán Gloria Trevi, Hach, CD9, Pepe Aguilar, entre otros consentidos del público sonorense. Tome sus precauciones y tiene que circular por el Boulevard Morelos a la altura de Palermo, ya que se redujo el número de carriles para automóviles. La ruptura de un tubo de 24 pulgadas provocó este jueves el cierre de al menos un carril del Boulevard Morelos a la altura del fraccionamiento Palermo, ubicado en Hermosillo. De acuerdo con el comunicado del organismo operador de agua de Hermosillo, los trabajos de reparación requieren maquinaria y podría cerrarse un segundo carril de los cuatro que componen el sentido norte a sur de la rúa. Además, se informa que durante el tiempo que duran los trabajos, podría haber suspensión definitiva o baja presión en el abastecimiento del vital líquido en los fraccionamientos Monterrosa y Banús, ubicados al norte del Boulevard Morelos. Anuncien que el segundo aumento a la tarifa de agua en Hermosillo será aplicado hasta mediados de año. A partir de junio se empezará a cobrar el aumento del 35% en la tarifa del agua por sanamiento del vital líquido, informó el director de agua de Hermosillo. Renato Ulloa Valdés indicó que de acuerdo con la planeación del organismo operador, se estima que para mayo entre en operaciones la planta tratadora de aguas residuales que originará el nuevo incremento. Señaló que la planta que dará cenamento a las aguas negras de la ciudad hoy en día se encuentra en periodo de prueba, y que el cobro se verá reflejado en el recibo del agua posterior a un mes del inicio de su operación. A mediados de noviembre, el Consejo Consultivo de Agua de Hermosillo y la Junta de Gobierno propusieron un aumento del 25% en la tarifa. El 28 de noviembre fue aprobado por el Cabildo y el 10 de diciembre lo avaló el Congreso del Estado. Aunado a este incremento, los diputados locales también dieron el visto bueno para que este año iniciara la operación de una planta tratadora de aguas residuales que, de acuerdo con la Ley de Ingresos del 2010, generaría un aumento del 35% en el cobro del consumo mensual. Revelan autoridades que el defensor legal del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán declaró ante el Ministerio Público. Andrés Granados Flores, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, declaró en la Subprocuraduría Especializada e Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO. Fuentes ministeriales informaron que el sábado, Granados Flores rindió su declaración ante el agente del Ministerio Público de la Federación y abandonó las instalaciones de la Subprocuraduría durante la madrugada del domingo. La Procuraduría General de la República mantiene abierta una investigación para saber los posibles negocios que podrían existir entre la actriz Kate del Castillo con Guzmán Loera, jefe del cártel de Sinaloa. Granados Flores fue el enlace entre la actriz y El Capo, quien quería inmortalizarse con una película autobiográfica, la cual estaría a cargo de Kate del Castillo, quien se reunió con el Chapo Guzmán en el llamado Triángulo Dorado, donde se escondía el capo de las autoridades mexicanas. Este fue el resumen informativo de Elimparcial.com. Soy Patti Terán y recuerde que tenemos más contenidos e información en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.